¿Qué está pasando aquí? Está como... ¿Está pidiendo comida o está ligando? Está ligando hasta a mí A ver si no estoy ahí Hola a ustedes extraños Nosotros somos Zinos Y de Romantic Corner Y hoy vamos a ver a Ford Quartermann Probando comida callejera mexicana Ya sabéis, nos vamos en breve a México Queremos probarlo todo de nuestra... Bueno, todo Iba a decir, queremos probarlo todo de nuestras carnes No sé cómo se va a interpretar Esto que acabo de decir Nos gustaría probar todo tipo de comida En todo tipo de estados Exactamente Así que vamos a ver las cositas Claro que sí, dentro vídeo Y además aquí ya es hora De casi cenar Berendar medio cenar Yo tengo un hambre Por cierto, ostras que se me olvidaba decirlo Este domingo, es decir, en nada Nos vamos a comer comida mexicana Un restaurante tradicional, típico de aquí Y vamos a probar un montón de cosas nuevas Se va a venir una tercera persona Una incorporación Y tenemos muchas, muchas ganas De que veáis el blog Porque vamos a preparar un blog chulísimo Os vamos a hacer una encuesta Tanto por la pestaña de comunidad de YouTube Como por Instagram Para que nos hagáis preguntas Lo que queráis Preguntad lo que queráis Eso sí Tiene que ser o por Instagram O por la pestaña de comunidad de YouTube Y durante el vídeo Iremos probando la comida mexicana Y os iremos respondiendo A algunas de las preguntas que seleccionamos Correcto ¿Vamos allá? Dentro vídeo No, mejor Pestaña de comunidad es mucho lío Porque es que si no No tengo tantos ojos para mirarlo todo Todo por Instagram Vale Vais a nuestro Instagram Y ahí dejaremos colgada la encuesta Ahora sí Ahora sí que sí Y eso es lo que hace Un poco de cebolla Echarle un poco de cebolla Con habanero, ¿no? Con habanero Con habanero Pero pica mucho, ¿eh? Cuídate, güero Buenos días, amiguitos ¿Cómo están? Muy, muy buenos días a todos Quiero grabar un vídeo Y mostrarles Porque nunca cocino acá Una de las cosas Que más me encanta de México Es que hay más calidad Y cantidad de comida Que se puede encontrar en la calle Que cualquier otro país que conozco Aquí estoy en La Condesa Es un barrio muy chido Aquí en DF Ahí es La Reforma Estoy en el medio de todo De todo Y ahí abajo Hay una estación de metro Así que hoy en la mañana Se ponen todos los kioscos De comida Acompáñenme Les quiero mostrar La belleza Que es comida callejera mexicana Street food Vamos ahí Tener ahí Buah Hello My friend Normalmente cuando bajo en la mañana Soluciono dos de las tres comidas Por día O sea Mi desayuno Y mi almuerzo Mira Les voy a dar un recorrido breve De todos los puestos que hay Ensaladitas Si quieren su comida saludable aquí ¿Qué rico? Tu inglés es bastante bueno Por estar de México Mate Estuve feliz de trabajar Estudiendo en los Estados Unidos Así que Te amo Y a todos Y a todos Y a todos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por el señor Trump No, 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 por el señor Trump Eso aquí en España no pasa No, eso esperemos Lo mejor en las relaciones Entre México y Estados Unidos Así es Eso es lo importante Saludos de la condesa De un gringo bien mexicano Y de un mexicano bien gringo O por lo menos De un güero Y habla inglés Casi perfecto Casi, casi ¿Cómo se llama usted? Carlos Carlos Muchas gracias Un placer, hermano Encantado ¿Qué rico? Pan dulce Eso es postre, ¿eh? Qué rico Aquí tenemos más tortitas Y bueno, tuve que pasar Todos los puestos ahí atrás Para llegar a mi puesto favorito Eso aquí en España no existe Con mis cuates Jesús y Joshua ¿Qué es lo que tenemos hoy, chicos? Si puedo ofrecer Rejas con crema Ajá Albóndigas de res Ok Chicharra en salsa No Cochinita Cochinita pibil Qué rico Cosilla de cerdo en adobo Y mis sueltos de pollo Es que eso es literal Pero no Eso no existe O sea Es famosa España Porque tiene un montón de bares ¿Vale? Entonces tú vas a cualquier sitio Y en cualquier esquina Te encuentras un bar Pero ni de lejos Hay una cuarta parte De la comida Que te puedes encontrar En la calle O sea Porque tú te vas a un bar Y tienen la típica vitrina Medio triste Con cuatro cosas Súper básicas Hombre, claro Pero me refiero A lo que más te encuentras El panorama general es ese El panorama general es Bastante limitadito ¿Sabes? ¡Guau! De hecho Los puestecitos de comida callejera Creo que solo se dan Si hay festivales Por ejemplo En tu pueblo Pues que son las fiestas De tu pueblo Pues autorizan En una callecita Al típico street food Que tienes que ir Súper mega autorizado Con todo Y tienes ahí tu pastelita Y que no puedes comer De eso realmente O sea Puedes comer una vez A las mil Pero esa comida Se ve Está infladísimo de precio Claro Pero infladísimo De hecho Yo creo que yendo a México El que gana soy yo Porque O sea En casa cocino yo siempre ¿Sabes? Y ahí Es que yo nunca Te voy a poder cocinar Nada tan bueno Ya ¿Sabes? O sea Yo cocino bien ¿Vale? Me voy a buscar un mexicano Si Si hay algún mexicano Que quiera que No Una probadita De ser de adobo Y No, pero que rico Siempre me da Una probadita Para que pueda Escoger bien Quiero un taco De eso Y obro de Cochinita Pibil Infalible Lico Pollo con la salsa Y nopales Cactus Eso es bien mexicano Nunca me decepcionen Chicos Claro que no Oh baby Y aquí yo tengo Mi segundo taco Tiene como doble taco Si Es que es lo que Lo que nos han recomendado En los comentarios Alguna vez Baby Para que no se te escape La masa El Cochinita Pibil Cochinita Pibil Es típico de donde De Mérida Echarle un poco de Cebolla Con habanero Un limoncito Que rico Cabrón Y salsa de habanero Yo Siendo el gringo Bien mexicano Bien cabrón Que soy Siempre Le he hecho La más picante Eso Chingao Yo soy súper tolerante Al picante Es algo que creía Que era todo lo contrario Y cuando hicimos El probando Tacos mexicanos El vlog Me picó un poco Pero luego Hemos repetido Un montón de veces La verdad Nos hemos viciado A los tacos Y ya Yo ya voy Al que más pique O sea Literal Yo es que Llega un punto En el picor De la salsa O lo que sea Que siento Que me voy a morir Literal Entonces pienso Aparte me recorre Como un sudor frío Y digo Aquí me quedo plegada Como siga comiendo Con más picante Claro Yo lo que le digo Es que realmente Yo también siento eso Llega un momento En el que Se estabiliza Que parece que vaya a explotar Pero que se estabiliza Luego es totalmente constante Y por más que coma más No pasa nada ¿Sabes? Eso es imposible O sea Llegas a un límite Que es el bueno Dios El patroncito Aquí me dice Que la sal Se tiene un poco Más picante Hoy Sí, así es Se nota, ¿no? Se nota Un poco Pero Pica rico Y tú Todavía puedes Tener una experiencia Así Por tan solo 30 pesos Aquí lo tienes Guau 15 pesos Cada taco Un taco Bien cargado Bien jugoso Sabroso Guau Pero si es Un taco gigante Y seguro Que les habrá dejado Algo de propina Porque es Super típico Gracias amiguitos A ver Lo que me espera hoy Eso es Everyday Para mí Todos los días Como les dije Aquí estamos En el puesto Con los sandwiches De milanesa Más rico En la condesa Salud Salud a la gente Carolina Y su papá Luis Quedan Luis que va con la escopeta Cargada En plan Tranquilo No le hables así A mi hija Sé que eres youtuber Y nos caes bien Pero todo tiene un límite Y eso son chiles rellenos Y que es eso Qué rico Mollete Otro plato Super típico Y super rico De México Que se encuentra En la calle Los molletes Es molillo Con queso manchego Pero sabes qué Creo que voy a llevar Unos chiles rellenos Chiles poblanos ¿No? ¿Relleno con qué? Con queso manchego Queso manchego Y frito Vale ¿Qué está pasando aquí? Está como ¿Está pidiendo comida O está ligando? ¿Le di? Está ligando hasta a mí A ver si no estoy ahí Sí, de hecho Como que sientes ahí Que sí Chiles poblanos ¿Qué más? A ver Cuéntame El gringo Lijón Lo voy a llamar A partir de ahora ¡Ah! Queso manchego Y frito Con un poco de amor ¡Más! ¡Más! Luis Luis ¡Ay, cabrón! Esto basta con uno, ¿no? Tú sabes que los gringos Son bien gorditos Así que Quizás me llevo dos ¿Dos? ¿Ahí mismo? No, bueno Empiezo con uno Los frijoles molidos también Todo eso Por un buen precio De 30 pesos Un dólar y medio Gracias Mamma mía ¿Qué estás haciendo allá? Filatiles verdes Con pollo deshebrado Chilaquiles También uno de mis desayunos favoritos Aquí en México Pero ¿sabes qué? No estoy crudo hoy Así que Voy con otra cosa O sea que no está Estar crudo Es como beber O sea, como estar bebido Ah, o sea ¿Es típico comer chilaquiles Cuando llevas ahí Como un pedillo encima ¿O qué? ¿Sí, no? Yo supongo Que yo interpreto Si quiere desayunado hoy Pero ya tengo mi almuerzo solucionado Así que hoy Voy a mi puestito favorito Licuados Con mi santa Margarita Ahí se encuentra atrás Haciendo los licuados Jugo de naranja Obvio Sencillo Y eso es jugo verde ¿Y de qué se trata el jugo verde? Toronja 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 Obvio Y piña Hay opciones A mí me gusta ese sabor Que se llama antigripal, ¿no? ¿Y de qué se trata? Guayaba Piña Qué rica Limón Miel Y jugo de naranja Y por ella Por el amor que pone en cada licuado antigripal Margarita Me mantiene saludable Y sano Y no me enfermo ¿Verdad? Es un legón nato, chaval Al hijo, claro Pues es como lo del padre y la hija, ¿no? Pues al hijo no le gusta que le eliguen a la madre, ¿sabes? Si es tan grande así Mira El hijo también tiene la sonrisilla Y me está conquistando hasta a mí Pero no me he enfermado desde que he llegado acá Y creo que tienen algo que ver con eso Bueno Yo Yo soy de Jalisco Sí, claro Los altos No, no, soy de Georgia Soy un gringuito ¿Y cuánto le debo? 18 pesos Casi un litro De jugo natural y fresco Salud, muchas gracias A veces toca desayunar riquero, ¿no? Y tengo aquí mi gordita de chile relleno Riquísimo Desayuno y almuerzo Por 48 pesos Menos de 2 dólares y medio Viva México, cabrón Después de desayunar Y almorzar Con comida callejera Creo que voy a bajar Y cenar también ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque puedo, cabrón Bueno, ya que es mi tercera vez comiendo en la calle Aquí abajo de mi departamento Hoy Me toca cruzar la calle Qué pesada es la vida A veces voy a cruzar una calle Para probar comida distinta Ay, ay México, ¿qué voy a hacer? Qué locura, Dios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por el otro lado ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Cholo, ¿no? Sí, que es Cholo ¿Cómo andamos, hermano? Este cabrón me alimenta casi todos los días ¿Cuántas veces estoy aquí? Todos los días Es un cliente fiel Esa es la clave, ¿no? El sabor del pastor Qué rico Esa salsa Receta de la abuela Ah Ah Esa de la abuela es una secreta Ah, claro Hace bien, hace bien Tenemos de pastor La hora de tragar Pues sí Un limoncito, como siempre Se puede echar un poco de nopal también Y tenemos tres salsas La rojita Es guacamole Y eso es mi favorito A mí me gusta eso ¿De qué es? No puede ser No puede ser Que chorree, como me gusta También se puede comprar flauta Esa es una flauta Estos tacos, ¿cuántos son? ¿Cuánto cuestan? 36 Un dólar y medio Viva México, cabrón Los hijos de Pancho Villa Mira, ahora me quita el bigotito Casi humano, grábalo Casi humano Esa cara me la hace Carmen Y me hace mucha gracia ¿Cómo me la haces? Nos la hacemos muchas veces Son culeros Son culeros Los mexicanos siempre se burlan de sí mismos Bueno, cuando se va el gringo Seguramente se van a burlar del pinche bueno también Ya los conozco Nos vemos mañana Manza llena Corazón contento Gringo gordito Me encanta Ya va con pasos de festival Arrancando otra nueva semana La misma comida callejera A ver qué podemos encontrar hoy Ya sé que como muchos tacos Aquí hay muchas taquerías Pero no les he mostrado esta Gabriel me dice que hay de todo hoy Las carnitas Uno de lengua Uno de trompa Perfecto La lengua ¿Así o lo pico? Sí, pícalo, por favor Amé Esa es la trompa Estoy salivando Esa es la trompa del puerco Puedo probar un pedazo La mera trompa México auténtico Y esa es birria, ¿no? Birria Taquito de birria Uno de trompa Y de lengua No puede ser Tiene muy buena pinta Si te fijas cada vez la cámara se va viendo peor De las manos Eso realmente él, ¿sabes? Cuando termina de coger el taco y tocar la cámara Así te tocaré yo con las manos todas babosas Entonces ahora que he desayunado voy a aprovechar y solucionar almuerzo también Y hoy se me antoja una torta Jamón, piña y quesillo El arte de la torta mexicana ¿Cuántas tortas has hecho, crees? En tu vida Miles y miles y miles Me gustan muchas rajas, por favor Sí, me gusta el chile mexicano Mira, enorme Es como un sándwich Gracias ¿Y cuánto le debo, carnal? Cuarenta Cuarenta pesos, dos dólares Un abrazo, ¿eh? Otro día más solucionando mi desayuno y mi almuerzo por tres o cuatro dólares en la calle Sin tener que lavar platos Sin tener que cocinar Sin tener que planear Sin tener que irme al supermercado Y todo riquísimo y delicioso Hay muchos más puestos en la calle Solamente en mi cuadra donde vivo yo en la Condesa Pero creo que eso es lo suficiente Otra razón por la que amo vivir en México Espero que lo hayan disfrutado Y por favor No olviden suscribirse a mi canal Voy a estar haciendo muchos más videos Por favor, dejen comentarios abajo De los tipos de comida Y gastronomía mexicana Que les gustaría que documentara en mi canal Que viva la comida callejera mexicana Adiós Me encantan los videos de este hombre O sea, soy fan Soy fan de Fort Cuatro Te pide unos tacos Se te liga a la mamá A la hija A quien haya ahí O sea, qué carisma, ¿sabes? Sí, sí Increíble Y además nos ha mostrado mucha variedad O sea, no sabíamos que teníais tanta, tanta, tantísima comida callejera Y tan variada Y tan fácil de encontrar Y tan fácil de encontrar Obviamente en los sitios más transcurridos de gente Es obvio, ¿no? Que puede haberlo Pero en tu barrio bajas y ahí bajo Una pasada No, a mí me explota la mente Ya tengo ganas de estar ahí Ya tengo ganas de estar ahí Bueno, seres extraños Si os ha gustado, dadle like Se me acaba de caer el tapón Suscribíos Id a los comentarios Y decidnos todo lo que queréis que traigamos por el canal Suscribíos al canal de Carmen Que en breve subimos un vlog Probando comida típica mexicana Así que hasta pronto Ser extraño